El helicóptero llegará en unos 5 minutos, pero que coño. Bichos, bichoos. ¿Qué vamos a hacer general? Lo único que podemos hacer es luchar hasta que llegue el helicóptero. Venga gilipollas, ¿queréis seguir vivos? A luchar. Vamos a aguantar por mis cojones, abrid fuego. Ja 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 morid putos bichejos morid. ¡Gracias! 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 ¡Mierda han conseguido entrar! ¡Venga chicos aguantad joder yaa putos bichos! ¡Joder no aguantáis una puta mierda! ¡Joder nos van a masacrar! ¿Cuánto falta para el helicóptero de los cojones que es más lento que su puta madre? Según mi reloj falta un minuto, o no me ha cogido uno, ayuda Me ha arrancado la pierna, o no 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 no, o que dolor No ruaga Oh uff, unos segundos más y solo quedarían huesos de nosotros, gracias por venir, pero ¿por qué has tardado tanto? ¿Has cogido un atasco o qué? Tu puta madre gilipollas, es que soy un piloto novato y no me toques las bolas o te dejo aquí con esos bichos.